La bomba venía del Vaticano. Cuando yo recibí una carta, una carta donde me decían que la Santa Sede, el Santo Padre Pablo VI, ha decidido nombrar a usted pregado de Bocas del Toro, hermanos, las letras parece que bailaban en la letra. Yo no me lo creía. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Si yo no conozco Panamá, había pasado una vez, pero no conozco Panamá, y eso de Bocas del Toro, a mí me dará miedo. Y con aquella carta en la mano y obligada a un severísimo secreto, yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. ¿Y qué voy a hacer? Pues hice lo que debía hacer. Me fui a la capilla, oré ante el Señor, y lloré, lloré. Bien recordará la Virgen aquellas lágrimas mías. Y yo decía, aquí estoy, pero todavía no. Bueno, pero en esto les voy a pedir que respeten mi intimidad. Y solamente les voy a decir que el día 6 de febrero, salí desde España, por un rumbo a Panamá. Y llegué a Panamá, y yo soy un cobarde. En vez de venir a conquistar, fui conquistado. Vine, vi, y no sé Panamá, Panamá me enamoró. Yo me enamoré de Panamá. Y con este amor mío para Panamá, que pudiéramos decir, amor a primera vista o amor flechazo, ¿se dice así? Y sobre todo apoyado, apoyado, en el equipo de Agustino Recoletos que estaban dispuestos a ir con nosotros al ruedo, al ruedo, para allí torear, para allí torear, en Bocas del Toro, porque era como que dice, había que... Yo no conocía más toros, no he visto nunca una copia de toros, no he visto más toros que los de mi padre, los que tenía en su casa. Y al llegar allí ya decidimos, efectivamente, decidimos capear la situación y hacer una buena faena. Y creo, creo que algo hicimos, algo hicimos. Que lo digan si no los guaymíes, los bogotas, los teribes, los talamancas, que lo digan. Que lo digan si el obispo y sus compañeros, sus hermanos, no se hicieron mendigos. El obispo, por aquello de que es un poco viajero, fue mendigo por todo el mundo. Los de aquí, los de aquí, se hicieron mendigos aquí mismo, pero para nuestro pueblo, para nuestros indígenas, para el pueblo en general. Yo recuerdo que alguna vez cuando iba al Ministerio de Obras Públicas y andábamos pidiendo esta colaboración y la otra y la otra, recuerdo que una vez noté que uno le daba con el codillo al otro y le dice, espérate que viene mi agarra. Bueno, me llamaban mi agarra. Era peor cuando me, era peor cuando me llamaban la vieja. Pero, bien, pero trabajamos allí y eso lo digo, llegó también el momento de dejar. Aquella misión en la que nosotros, yo personalmente había puesto tanto cariño y realmente a la cual me hubiera entregado de por vida, porque el amor debe ser así, generoso, total. Pues nada, un buen día, otra llamada no tan misteriosa como la primera del Vaticano, por allí anduvo algo también, creo, de por medio de Monseñor Magrath. No sé, son sospechas además, sospechas, ¿no? Pero ahora, me dicen puede Cir performer Yeah,nie. Y luego, inmediatamente me dicen Tiene que ir a usted, a ver agujas. Yo, a ver agujas. Pero, tan difícil como uno ve, seguir los pasos de los gigantes, por si yo me grabo. Es difícil y seguir los pasos de los gigantes, sobre todo, o si uno es, como he dicho al principio un menudo pero fui y lo demás me parece que se lo saben ustedes casi todo yo amé a ver aulas sigo amé a ver aulas pero el amor que tuve a bocas del toro que yo calificaría de idílico yo diría que el amor que tengo y he tenido siempre a ver aulas ha sido agredulce agredulce pero igualmente profundo igualmente sincero igualmente sacerdotal igualmente de romano aquí no cabe mala voluntad para más amé a ver aulas en ese silencio yo estoy notando, observando a alguien que quiere preguntarme ¿y de Héctor? natural yo no puedo hablar de ver aulas sin referirme a mi trabajo pastoral y a mi trabajo con el padre Héctor Gallego ustedes saben de un ciudadano Música 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 y que nunca, nunca debemos olvidar.